La vida de Julieta Pollo ha sido un torbellino de emociones desde su participación en Gran Hermano. La joven se convirtió en una sensación en las redes sociales y decidió aprovechar ese impulso para lanzarse a nuevos desafíos. Con una determinación inquebrantable, se embarcó en varios proyectos emocionantes que la llevarían a explorar diferentes facetas de su personalidad. Entre esos proyectos se encontraba su nuevo programa, Fuera de Joda, donde Julieta se unió a otros participantes del famoso reality para crear contenido divertido y entretenido. Pero en medio de todo el entusiasmo, la influencer sorprendió a todos con una noticia que dejó a sus seguidores con el corazón encogido, la ruptura con su novio de larga data, Luca Bardelli. En una transmisión especial del programa, Julieta decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su separación. Visiblemente afectada, confesó que hablar de ese tema era difícil, pero sentía la necesidad de compartirlo con sus seguidores y evitar así la propagación de rumores infundados sobre su vida personal. Fue un momento de sinceridad y vulnerabilidad en el que Julieta expresó que su relación con Luca había llegado a su fin, pero enfatizó que la separación se dio en buenos términos. Aunque la noticia causó conmoción entre sus seguidores, la influencer quería asegurarse de que todos supieran que no había resentimientos ni animosidad entre ellos. En ese instante, el corazón de Julieta se abrió, y las palabras fluyeron con una mezcla de tristeza y determinación. Habló sobre los momentos compartidos, las risas y las lágrimas que habían vivido juntos durante los casi seis meses de su participación en Gran Hermano. Era evidente que esa experiencia intensa había dejado una marca en su relación, pero ahora era el momento de seguir adelante por caminos separados. A medida que la noticia se propagaba, las redes sociales se convirtieron en un torbellino de reacciones. Los seguidores de Julieta inundaron los comentarios con mensajes de apoyo, cariño y palabras de aliento. Algunos expresaron su tristeza por la separación, mientras que otros destacaron la valentía de Julieta al compartir su historia y enfrentarla con madurez.